¡Vamos a bailar el Tongo Tingo! ¡A nosotras! ¡A mamá! ¡Ah! ¡Ya vamos a ver qué te da! ¡Mis socias, atención! ¡Ya están aquí nuestros famosos! ¡Para el Tongo Tingo, prepárate! ¡Porque esta mañana está muy encendida! ¡Porque vas a mover el cuerpo de esta y la otra! ¡Estás en el Club de la Mañana! ¡El Tongo Tingo! ¡Tongo Tingo! ¡Tongo Tingo! ¡Tongo Tingo! ¡Tongo Tingo! ¡Tongo Tingo! ¡Tongo Tingo! ¡Mi querida Magacha! ¡Este se hizo una guerra el día de hoy! ¡Hay una guerra! ¡Así es! ¡Hombres vs. mujeres! ¡El día de hoy por el reto del Tongo Tingo! ¡Tongo Tingo! ¡Tongo Tingo! ¡Tongo Tingo! ¡Tongo Tingo! Sino que en la segunda parte dice ¡Tongo Tingo! ¡Tongo Tingo! Tongo locotingo ¿Sabes qué? Tenemos jurados, Magacha Obvio Y son increíbles Estos jurados que nos acompañan El día de hoy Yo lo presento a él Y fue a ella Uno no me convence ¿En serio? Sí, de los tres jurados Uno no me convence La verdad Bueno, a mí tampoco Pero vamos a presentar A nuestro querido Fabricio Chávez Que nos acompañe Echi nos convence Echi, muy bien Hola, hola chicos Buenos días Ecuador Pues ya estamos aquí listos Y preparados para calificar Este challenge En la mañana Del club de la mañana Un beso para todos Gracias mi querido Fabricio También nos acompaña Guapísima Oye, una carrera Que ya hace rato La he hecho internacional Y esperemos que le siga Yendo de viento en popa Ella es prácticamente De la casa Mi querida Nelly Pazmiño Bienvenida A todo ella Oye Déjame que me saluden lindo Un beso para todos Yo también señor Fabricio El que si no es de la casa Se cola No sé qué pasa Ojalá lo haga Tú en cualquier momento No le pasa Que estamos en temporada Entonces están visitando aquí Y la gente se va a la playa Y la gente se va a la ciudad Y la gente se va a acompañar En qué momento lo hacen Atún Ensalada Oye, no seas malo Pero nos acompaña Baby Shark El día de hoy ¡Ajú, amor! ¡Ajú, amor! ¡Ajú, amor! ¡Ajú, amor! ¡Ajú, amor! ¡Muchísimas gracias, baby! ¡Buenos días! ¡Buenos días, bebé! Sus palabras son increíbles Gracias por tantas Debo y el canto a vos Como que siempre pasa con hambre Solo con la boca abierta Hicimos un Hicimos caro cruz Más o menos Caro sello Caro sello Y en este caso Las primeras a empezar Son las chicas Las chicas Representando a las chicas Esta mañana En este chile De Tongotingo Viene Representando a las chicas Aura Arce Nos acompaña Andreina Doña Sari Y también La guapísima Alejandra Campocho Fuertes los aplausos Ellas aseguran Que son dueñas Del Tongotingo Así que Prepárense ¡Vamos! Sosia, saquen el celular Porque a la cuenta de Tres Dos Uno ¡Tongotingo! ¡Ahora! ¡Tongotingo! 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 algo antes. Espectacular. Por favor, chicas, por favor. Chicas. Las cuatro, chicas. Chicas. Doña Sari. ¿Por qué haces? Pero bueno, ya. Está bien. Me gustaría escuchar para ya la devolución del jurado, por supuesto. Obvio, obvio. El señor Pobricio Chávez, que parece que como que no le gustó algo. Sí, chicas, la verdad que me divirtieron bastante. Muy poquito, pero estuvo bien espeso. Sí, ajá. Es el tiempo que nos volamos a escuchar. Oiga, doña Sari, me sorprendió usted moviendo el tongo tongo, tongo, tongo ¿Cómo es tongo? El tongo tengo, es que... Ay, la cara, la cara de ella, el chico. Miren ustedes, hay cualidades que muchas veces en la televisión no se ven, pero aquí en los retos se están viendo. ¡Oh, qué, 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 qué. El pantalón le queda aguado, por eso es que se ve más movimiento. ¿Todo es el pantalón? Sí, sí. Yo soy el pantalón, soy el pantalón. Alejandra, tú también. Vela, está bonita. Pero perfecto, entonces, calificación, señor Fabricio Chávez. Bueno, yo voy a decir algo, algo de verdad que me van a perdonar, van a decir, es mujer, pero para mí las mujeres tienen cualidades natas normalmente en lo que tiene que ver con el movimiento de las caderas. A ver, va, 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 va. Sí que también, que también... Bueno, yo también, pero la gente, un poco más, no sé, no sé, no sé, no sé. Bueno, a mí me encantó, las cuatro decenas. ¡Que bale el divo, que déjame! ¡Que bale! ¡Que baila el cabrillo! ¿Qué pasó en el estudio? Todo el mundo está pidiendo que bale el divo. Así es. Después. Producción nos acaba de confirmar y nos dice que se compromete a hacer bailar al divo después de la participación de los chicos. Perfecto. Así, muy bien. Pero no me han consultado y dice que yo quiero bailar. No, aquí, aquí, usted tiene que bailar. ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! Perfecto, entonces, terminamos con su evolución, Nelly. Me gustó, me gustó. Perfecto. Me gustó. El señor Baby Shark, ¿qué tiene que decir al respecto? Me gustó. Ok, sí, más o menos. Gracias. ¿Le faltó? Me gustó. Muy amable de su parte, Baby Shark. Me encanta. Dice Baby Shark que era, veía usted que se le movía todo de allá para acá, de allá para acá. Oye, eso no dijo. Se viene la parte masculina. Estos cuatro chicos se han preparado para bailar el Tongo Tingo Challenge. Recibimos. Representando a los chicos. ¡Al chino! ¡Tongo! Viene Alejandro de la agrupación Milenio. ¡Ay, don Jajajaja! Nos acompaña. ¡El mejor rey, sí! ¡Carlos Lira! ¡Carlos Lira! Y Fernando Montiel. Y la competencia de los chicos arranca en... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tongo Tingo! ¡Eh! 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 ¡Ah! Chiquita, espera. Por favor, un aplauso para los chicos. Por favor, chicos, acá. Carlitos, por favor, para acá. Magacha, los acaban de denominar... Chicos, por favor, los acaban de denominar... Los... Les vamos a poner nombres de la agrupación. Los individuales del ritmo. Muy bien. Ya sale, tiene algo que sí. Este, una tristeza y una pena... ¿Por qué? Este, es porque... El Fer pareció que tenía una estaca. ¿Y quién me dice, Don Jao? ¿Vos no le interesa la música, Don Jao, solito? Don Jao, por favor, va, rapidito, rapidito. Pómalo. No, no, no. Sábanlo, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Se perió, se perió por el ritmo. Don Jao le está saliendo tal como lo ensayamos. Sí. Este es el efecto que queríamos tener. Ah, ok. Se ensayó desde ayer. Se ensayó desde ayer. Se ensayó desde ayer. Se ensayó ahí. Perfecto. Ese es el efecto. Porque cada quien... Miren, ensayamos tanto que cada quien tenía sus pasos por ahí. Ah, ok. Ahí se le escriba. ¿Sabe qué? ¿Qué piensa el jurado calificador? Me gustaría arrancar con Nelly Pazmiño, por favor. Chicos, de verdad. Yo quería ver así, pero... ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Dile. ¡No hay miedo! Dile que me dijiste, este, cuando estábamos en la... Yo no quería... No, no. Yo no quería hacer el aire. Yo quería, yo quería, pero tal cual. Se esforzaron, se lanzaron al piso. Carisma. Alejandro, por ahí como que sí, le mueve un poquito. Bien, diecitos. Diecitos, diecitos, diecitos. Por suerte son chéveres, son buena gente, bonitos. Buenos cuerpos. Son buena gente. Pero diezos, diezos, diezos. Oye, imagínate la basurita. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Señor Fabricio Chávez. Y di lo que me dijiste. Yo voy a decir lo que tú también me... Yo pienso y voy a decirlo. Cuidado con lo que hace, señor Fabricio, por favor. No, 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 no. ¿Qué piensa? Sí, por favor. Muchísimas gracias. Yo me descontentré cuando escuché... Usted pensaba que estaban en una discoteca. Cada uno bailaba por su lado. El primero en equivocarse dentro de la coreografía fue el chino. ¿Chino, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Parece que estamos bailando... Parece que estamos bailando el baile del mono. No estoy de acuerdo. Dí que en China bailan así. Dí, fíjate. Nadie se cuidó a la mesa bailando ahí. Por eso. Fernando, si yo te hubiera visto bailar ahorita, no bailaba contigo esa vez que me hiciste cardio. No, pero Fernando sí bailó bien. ¿Qué? 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 Bien, 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 bien. Alejandro se baila. Porque Alejandro se baila. Alejandro se baila. Bueno, bueno, ¿qué pasa? Carlos Lira tienes que volver a bailar a los retos de combate porque la verdad que no... Se oxidó. Se oxidó en un año y pico que estábamos fuera del aire. Pero bien, nosotros solo quisiéramos decir que nosotros llegamos a un segundo lugar, por lo menos en esta parte. ¡Somos campeones! Espérense, espérense, que falta Baby Shark, quiere dar... Sí, que mejor se come la... Sí, no, sí. Una buena calificación. Pero bueno, ahora sí. Silencio, por favor, chicos. Es momento, ya que los han criticado, ya que les han dicho que han parecido que tienen una estaca, que lo han hecho fatal, que lo han hecho mal, pero que excelente participación, es momento de ver el jurado calificado. ¿Qué piensas? Yo creo que... Fabricio, Fabricio, por favor, venga por acá. Venga, usted sí baila el toco sin. Más atrás, por favor, chicos, más atrás. Como él baila ahí, jamás le tendrán miedo a ningún ritmo. A ningún ritmo ni al ridículo. A veces. Muy claro, muy claro con lo que va a ser, porque sus alumnas los están viendo, si no, no se inscriben ahí en el vacacional. No, contrario, con esto quiere que vaya. Bueno, entonces, vamos a ver. Gracias por lo del vacacional. Listo, ya sabe. Vamos, música. Ahí, ahora, ahora. Lo voy a calificar. Lo voy a calificar. Ya que dijiste vacacionales, con este bailecito. Ya, escúchame, escúchame, lo voy a calificar. Excelente participación, muy buen traje, desenvolvimiento escénico, rostro importante, pero esta vez es un no. Oye, Nelly, queremos ver a Nelly Pazmiño, por favor, Nelly. Venía del gimnasio. No importa, mejor está. Un aplauso para Nelly. Música, ahora. Música, ahora. Música, ahora. Música, en elivol. Música, ahora. Música, ahora. Música, ahora. Música, ahora.